Te entiendo. Cuando dices, es muy difícil, te entiendo. Cuando dices, Dios mío, no sé por dónde voy a tirar, te entiendo. Cuando dices, ¿por qué a mí? Te entiendo. Cuando piensas que está todo perdido y que no tiene sentido seguir remando, luchando, avanzando, trabajando, te entiendo. Y es que te entiendo. Por eso sigo aquí. Porque te entiendo. Y entender no significa estar de acuerdo. Entender significa que me pongo en tus zapatos. Antes de juzgarte me pongo en tus zapatos para saber cuál es tu camino. Y por eso te entiendo. Te entiendo a ti y a todas las personas. Porque eso es empatizar. Porque eso es amar incondicionalmente. Entender. Entender al otro a la otra. Entender que no hay nada que puedas hacer. Excepto decidir cómo quieres vivir aquello que te sucede. Por eso te entiendo. Y por eso sigo aquí. Por eso subo vídeos. Por eso hago talleres. Por eso hago conferencias. Por eso escribo libros. Porque te entiendo. Porque a mí me gustaría también tener a alguien que me entendiera. Pero quiero que sepas que yo te entiendo. Entiendo cuando te enfadas. Entiendo cuando tiras la toalla. Entiendo cuando culpas a otro o a otra. ¿Te entiendo? Si la cosa es que yo te entiendo. ¿Y por qué te entiendo? Porque yo he estado ahí. Y como yo he estado ahí. Ahora estoy aquí. ¿Y tú dónde quieres estar? ¿Ahí o aquí? ¿Quieres ser el que entiende o al que entiende? Está en tu mano. Pero que sepas. Que al final. Sea como sea. Y tomes la decisión que tomes. Yo. Te entiendo.